Pero además de todo, no tiene usted idea de verdad en qué acaba este asunto. Carlos Samarripa, el Procurador General de Justicia de Guanajuato, dio a conocer que detuvieron a dos jóvenes por este multi-homicidio en la colonia 10 de Mayo. Los involucrados fueron identificados como Alejandro Pérez Vasconcelos y Juan Humberto Castañeda Flores. Este último, escuche bien, hijo y hermano de las víctimas, en tanto que Pérez Vasconcelos es su vecino. Hasta el momento no se ha informado sobre el móvil que originó este crimen. En el Estado de México, la Procuraduría de Justicia Local descartó emitir la identidad de la mujer que atacó a siete personas con arma blanca y que es conocida como la degolladora en el municipio de Chimalhuacán. Esto luego de que en redes sociales circulan una fotografía que supuestamente correspondería al atacante. El titular de la dependencia, Alejandro Gómez Sánchez, señaló que por seguridad no se dará a conocer el retrato ni el nombre de esta mujer. Si la Procuraduría da a conocer una media filiación o da a conocer una fotografía que, insisto, no estoy en condiciones en estos términos de la investigación de corroborar o no corroborar que se trate de la agresora, podríamos propiciar que los propios vecinos traten de hacer justicia por propia mano y traten de aprender o de tener a personas que tengan características similares a la de esa media filiación.